Hola, ¿cómo están? Yo muy bien y bienvenidos a mi canal de vlogs El día de hoy como pueden ver estoy acostada ¿Qué más haría? ¿Cuándo hace frío? Pero les estuve preguntando en Instagram Si por cierto todavía no me siguen en Instagram, no sé qué estás haciendo, deberías estarme siguiendo ya Pero les pregunté en Instagram si querían ver un vlog en donde simplemente yo esté limpiando Ya que yo siempre hablo de que estoy limpiando 24-7, estoy haciendo esto, estoy haciendo el otro Entonces les pregunté y ustedes dijeron que sí, que adelante Entonces ese es el vlog en donde me van a ver limpiando por todos lados Pero bueno, así se ve mi cuarto desde esta perspectiva Hay muchas cosas que obviamente no se ven Pero pues es la adecuada para yo pararme y decir cosas Pero pues tal vez si lo baje tantito solamente mientras esté haciendo cosas por allá Para que puedan ver con exactitud que estoy haciendo Pero pues este es mi cuarto Por cierto, un update, no sé si se acuerdan que les había dicho que había estado subiendo de peso Pues estos ya no me quedan, literal están a lo borde de explotar en mil pedazos Lo que vienen siendo pantalones, pants, todas esas cosas Ya no sirven Entonces les quería controlar eso nada más Porque se me hace muy curioso Creo que lo primero que voy a hacer va a ser quitar la ropa sucia que tengo en la cama Porque no sé si así son ustedes Pero yo en lo personal Cuando tengo ropa que me voy a quitar y me voy a poner la pijama En vez de echarlo al cesto de la ropa sucia que literalmente está ahí Lo pongo a la orilla de la cama Entonces voy a quitar todo eso de ahí Bueno, seguro pensarán ¿Hay ropa sucia? Sí, como por ejemplo esta Pero ¿Qué tal la ropa que no está sucia? Por ejemplo aquí tengo las pijamas Que nos quitamos y las dejamos en la cama Y hay ropa limpia Acá Pues obviamente se separan y yo ya dolen las pijamas Las voy a poner en su sección de pijamas La ropa sucia en el cesto Y la ropa limpia la voy a poner con la misma ropa limpia Que más tarde vamos a acomodar Creo que lo que debería ser una obviedad que sigue es Tender la cama No puedo seguir si no está tendida O sea, vea nada más Aparte La cama la vamos a usar para otras cosas ahorita Entonces ocupa estar tendida para podernos organizar bien Así es que empecemos con eso ¡Suscríbete al canal! Bueno, la cama ya está tendida Ahora lo que vamos a hacer es sacar la ropa sucia Y vamos a lavar blanco hoy Entonces voy a sobrar la ropa donde es pura blanca Y la voy a echar a lavar ¡Suscríbete al canal! Bueno, en lo que esa ropa se lava Ahora lo que vamos a hacer es que tengo ropa limpia que extendí ya, o sea, después de haberla lavado Pero no la guardé Entonces lo que vamos a hacer es traerla para acá y doblarla y ponerla en su lugar Ahora, si ustedes quieren un video mostrándoles cómo organizo yo mi closet Cómo acomodo mi ropa para saber dónde está cada cosa Puede ser un video por separado Pero coméntenlo ahí aquí abajito si lo quieren ver Pero bueno, ya empecemos a hablar la ropa ¡Suscríbete al canal! Ok, ahora, hay veces que yo dejo cosas en lugares como aquí Y aquí, en donde no van esas cosas Entonces me voy a poner a quitar todo esto Y poner todo en su lugar establecido Porque todo esto tiene un lugar, todo esto tiene un orden Que de hecho, si ustedes quieren ver un video de cómo organizo en sí O sea, mis maquillajes, mis libretas O sea, todo eso se los puedo hacer en otro video Entonces, por favor, comenten, ustedes digan lo que quieren ver Y pues díganme si disfrutan este video Que la verdad, nunca había pensado en hacer algo así Así es que ustedes me dan el feedback ¡Gracias! 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 Bueno, ya se detuvo la lavadora Y tuve visitas Así es que eso fue lo que hizo que me tardara Vino mi amigo Víctor a visitar Puso a platicar un rato y ver cómo estaba Y me trajo un regalo Me trajo chocolate Entonces voy a poner esto en el refri Para que no se haga feíto Y me voy a poner a continuar a la limpieza Ya que se me fue la visita Me voy a poner a barrer Este creo que es lo último que ocupamos Una de las últimas cosas que ocupamos a hacer Es barrer Que por cierto, ahora que menciono mi refri Creo que no se los he enseñado Compramos como un mini refri Un frigo bar, como le quieran decir Y si quieren saber qué tengo dentro Vamos a hacer un video de eso también O sea, quiero mostrarles un poco más mi vida personal O sea, sinceramente este canal de vlogs para mí Lo quiero usar más que todo Para cuando salga a pasear Cuando esté con amigos O sea, para recordar cosas Tenerlo como un canal de puros recuerdos Que yo tenga Y yo y mis amigos Poder volver a ver estos videos Y decir, no manches Si te acuerdas, qué chido Este Pero también quiero que sea un poco más personal Que ustedes puedan conocer Tanto mi vida Como, pues por ejemplo Si te están conociendo mi cuarto Que mi cuarto está en proceso de ser arreglado Todas le faltan muchas cosas Pero sentí que sería lindo Hacer un video con mi cuarto Ahorita como está Porque siento que El próximo año va a cambiar mucho el cuarto Entonces, quise hacer algo como que Más personal Más así Entonces, pues si quieren ver Lo que tengo en mi rep Que está ahora Que no es mucho Porque lo acabamos de comprar Pero aún así Se me haría algo divertido enseñarles Pues comenten Comenten sobre todo Lo que les he dicho hasta ahora Y díganme si lo quieren ver Si les interesa O qué otro tipo de contenido Quisieran ver en el canal de vlogs Qué tan personal quieren que sea Y, pues bueno Pongámonos a barrer Bueno Mi siguiente paso Iba a hacer barrer Pero Creo que quiero lavar la casa del baño Ya que siento que como que ya le hace falta Digo, no está muy muy sucia Pero ¿Por qué no lavarla de una vez? Ya que estoy ya que ando aquí en estas Pero pues obviamente Antes que eso Le voy a poner las bolsas A las basuras Porque Tu basura siempre debe traer Una bolsa O algo en donde puedas Pues vaciar la basura Obviamente Porque pues Por ejemplo El bote del baño Después se puede pegar Cochinaz abajo Y lo tienes que estar Tallando Y luego huele Y No O sea Al final de cuentas Los botes sí se lavan Pero así puedes prevenir Que se ensucien Al menos un poco Pero pues Pongo las bolsas de la basura Yo pongo a lavar la taza Y Ya veremos Qué más vamos a hacer ¿Por qué no lavarla de una vez? ¿Por qué no lavarla de una vez? No 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 Quedé agotada, como siempre La verdad es que parece que no es mucho trabajo Pero la verdad sí conlleva mucho movimiento Entrar para allá y para acá Para acabar rápido Porque Qué mejor que acabar rápido Pero espero les haya gustado este vlog Sé que no es algo como que Wow, qué interesante Pero a mí me gustan este tipo de videos Así que decidí hacer uno yo Y así es que Así es que espero y ustedes también lo hayan disfrutado Por favor denle like Comenten si quieren ver cómo organizo mis cosas Si quieren ver lo que tengo en mi refri O si quieren ver algún otro Parte 2 de este video Por ejemplo Este Porque sí hago muchas más cosas Que solamente limpiar este cuarto Entonces Ustedes deciden Digan, comenten Mencionen Y si no me dicen Como quiera lo haré Pero prefiero ver que ustedes me digan Así es que Espero les haya gustado el video Por favor denle like Y ustedes comenten Díganme qué onda Y nos vemos en el próximo video Bye